El Ayuntamiento de Calamocha ha renovado esta semana sus convenios con varias asociaciones para apoyar su labor social, cultural y deportiva. El calamochino Ángel Marzo será uno de los protagonistas de la próxima campaña de correos. El anuncio podrá verse en diciembre. Empate a uno en el derbi Gilocano que se disputó en el Jumaya. 22 años han tenido que pasar para que el Calamocha y el Monreal se vieran las caras de nuevo sobre el césped.